Pitando en la jornada inaugural del torneo de apertura 2023 y alistando maletas para viajar a Curazao a una competencia internacional, así está la agenda del árbitro Steven Madrigal, el generaleño, le corresponde dirigir este miércoles 26 de julio el partido entre Santos contra Alajuelense. La verdad que es una gran alegría, es como decimos iniciar con el pie derecho, la verdad que arrancar el torneo siempre vamos a tener start desde cero, iniciar en positivos, esperando que sea una fecha de muchas y la verdad que siempre sí es muy motivante estar en el panel de tantos árbitros, iniciar en la primera fecha de la jornada de la primera división. Entre primera y segunda división, Madrigal ya cumple nueve años en el arbitraje costarricense. Ese tiempo que llevamos de cerca de mes y medio siempre se trabaja la parte física, se está trabajando la parte física y a nivel local, bueno acá en Pérez Celedón uno arbitra partidos de terceras divisiones para mantenerse en constante análisis de las jugadas, que discriminación de faltas, entonces uno se mantiene en esos juegos como para no perder ritmo, pero siempre llega uno, puede que llegue un poquito desenganchado, la primera fecha siempre es así, pero al final ya todo está entrenado y ya lo sabemos, verdad. Un torneo de CONCACAF, también espera el silbatero de Pérez Celedón. Si Dios lo permite, del 4 al 14 de agosto estaré viajando a Curazado a un torneo de sub 15 de CONCACAF, de masculino, del cual también es parte de lo mismo, iniciar la primera jornada en primera división y ahora tener ya este torneo fuera del país y ser árbitro internacional, pero en ese proceso para llegar, verdad. El primer partido de Madrigal en la apertura 2023 será este miércoles a las 7 de la noche.